La Junta Directiva del Congreso de la República convocó a los jefes de bloque para este martes a las 11 horas para buscar agendar los temas de discusión para la presente semana en el hemiciclo parlamentario. En esta ocasión, la circular que semanalmente es girada por la presidenta del organismo legislativo Shirley Rivera ha sido firmada por el vicepresidente Boris España, quien detalla qué será el presidente en funciones. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual la presidenta del Congreso no se presentará a sus labores legislativas. Por otra parte, he de destacar que durante la semana anterior también fue girada la circular para la instancia de jefes de bloque. Sin embargo, debido a las manifestaciones, esta fue suspendida por la falta de asistencia de los jefes de bancada y debido a que la situación no ha cambiado, no se descarta que esta próxima reunión también sea cancelada.